coleccionistatípico.com que por ti mi prenda es la dorada yo quisiera que tú me quisieras y que tu bocadillo me amaras y que tu bocadillo me amaras y me adhiero que tú a mí me quieras para ti yo calma mi dolor tan grande que has ido conmigo hoy me siento muriendo de amor hoy me siento muriendo de amor hay coleccionistatípico en la casa yo tengo una pena que pena de dolor yo tengo una pena que pena de dolor que solo se me quita con tu lucha amara que solo se me quita que con tu lucha amara con tu lucha amara que solo se me quita ay yo vado tío ay Robert yo tengo una pena que no se me quita yo tengo una pena que no se me quita cuando yo no veo cuando yo no veo a mi muchachito cuando yo no veo a mi muchachito a mi muchachita cuando yo no veo No relajes, se encuentren a los guajos. 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 ¡Fuerte el aplauso!